El día de hoy es empanocado por parte del Comandante del Cuerpo de Bomberos y su jefe para socializar una ordenanza en función del poder hacer que este Cuerpo de Bomberos tenga un nuevo modelo de gestión para poder sostenerse en el tiempo, pero también para ser mucho más eficiente en su labor. Aspiramos que lo que resulte de la ordenanza signifique también tener nosotros los enmeraldeños un Cuerpo de Bomberos mucho mejor equipado, mucho mejor capacitado. ¿Para qué? Para prevenir el tema de siniestro, el tema porque vamos a hacer énfasis fundamentalmente el tema de capacitación para prevenir siniestro, compañeros, porque ustedes saben y la comunidad sabe que nadie quisiera enfrentarse a una situación de esa naturaleza porque el tema de incendios en fracciones o en segundos o en minutos se termina todo lo que tú has construido en tu vida y de tanto esfuerzo. Sí, pero el problema es mayor, Silvio, aquí el problema es económico, no hay cómo solucionar los problemas. Sí, el problema es económico y por ende entonces la ordenanza tiende a que algunas instituciones que realmente venían pagando muy poco o no pagaban prácticamente nada, ahora tendrán que contribuir para este Cuerpo de Bomberos. Por ejemplo, refinería creo que contribuía con alrededor de unos 2.000 dólares, imagínense ustedes, para una institución como el Cuerpo de Bomberos, que a pesar que refinería tiene su cuerpo de bomberos particular, no obstante, lo que significa la amenaza para la ciudad es latente. Y entonces nosotros necesitamos tener desde acá un Cuerpo de Bomberos altamente capacitado y altamente equipado para responder a cualquier circunstancia que se presente en el verano. ¿Cuándo se prevé que estaría lista ya la ordenanza? Nosotros hoy la socializamos, yo creo que en las primeras quincenas o en el mes de enero debe de estar, porque como ustedes conocen, la ley obliga a que tiene que ser debatida en dos sesiones distintas, por lo tanto necesitamos nosotros que se cumpla con el procedimiento que esté establecido en la ley. Señor Luis Alcalde, esta ordenanza municipal no tiene nada que ver con el tema de funcionamiento. Hay 10 de los comerciantes que señalan que pagan un permiso de funcionamiento al municipio y hay otro permiso de funcionamiento que paga el Cuerpo de Bomberos. Existen dos permisos de funcionamiento, dos rubros, y están quejándose porque es todo de dinero. ¿Contemplan esta ordenanza particular? Mire, en la ordenanza contempla el permiso de funcionamiento, pero ya lo contempla sobre la base técnicamente. Antes tenía, como quien dice, al ojo de buen cuero, aquí paga tanto y de acá van a pagar sobre la base de los niveles de riesgo. ¿A quién le pagarían? ¿A el Cuerpo de Bomberos o al municipio? No, no, pero no tengo head outs. No, entonces nos llevas un pedito a la base de los suicidios. Frente a un tema de los siniestros. El permiso de funcionamiento es para prevenir el tema de los siniestros. No estamos hablando del tema comercial, porque hay que diferenciar Enrique lo que es la actividad comercial y lo que es el riesgo. Acá paga una tasa por el riesgo que tenga el local, un local comercial. En esas circunstancias nosotros vamos a darle toda la fuerza necesaria a este instrumento, a esta normativa, para que realmente esta institución, que aquí ustedes lo han planteado, cuando hay un tipo de siniestro, realmente no tiene veces con qué resolver. La gente clama, pide, exige, demanda, pero una institución que está quebrada económicamente y que no está a la altura para poder responder a una necesidad de la colectividad emeraldeña. Aspiramos que con estas normativas podamos darle una respuesta importante a la comunidad emeraldeña. El Grupo Bombero realiza una ordenanza para justificar los cobros, no de permiso, sino de una tasa de servicio de cuantincendio que se le da a toda la provincia, a todo el cantón, especialmente a los comerciantes. Es una ordenanza que nunca se había hecho y que ahora lo estamos haciendo, en la cual vamos a justificar el porqué el cobro de esta tasa de servicio de cuantincendio a locales comerciales. ¿Esta normativa existe en otra parte del país? Así es, todos los grupos bomberos del país tienen esta ordenanza, aunque el COESCO dice que los grupos bomberos son autónomos, que no necesitamos hacer esta regulación. Pero, para tener una buena base en muchas ordenanzas y tener una base más fuerte, la estamos utilizando con la alcaldía, que es nuestro ente regulador, para que ellos nos aprueben y así poder tener lo justificativo hacia la comunidad de los comerciantes. Comandante, ¿estas habrán categorías para la ordenanza? No, no es la teoría, es lo que vamos a hacer de acuerdo a los riesgos. Si se toma en cuenta los riesgos que hay en cada local comercial, se va a tomar en cuenta el diámetro que tiene el cargo comercial y en base a eso se saca un cálculo y se ve cuánto realmente es para algunos subirán, algunos bajarán. ¿Esto reemplaza...? ¿Para qué se van a destinar esos recursos? Los recursos que hay como propiedad son para, primero, para equipamiento del cuerpo bombero, segundo, para pago de suceso y salario, y darle un buen servicio a la comunidad, que es lo que tanto nos necesita dentro del cantonio en general. ¿Esto reemplaza los permisos o los permisos continúan? No, no son permisos. La ley dice en su artículo que es una tasa por proyección del servicio... Por eso, pero entonces, ¿los permisos continúan cobrándose o reemplaza esto a los permisos? No, reemplaza los permisos. ¿Lo que tiene que ver con el control por Navidad de fin de año, cómo está, cómo se ha planificado eso? Sí, nosotros nos reunimos con la autoridad competente, como son motor de arma, municipio, intendencia, cuerpo bombero y medio ambiente, de que los señores que perden estos fondos biotécnicos deben ser reubicados, porque en el señor que estaba anteriormente causaba mucho riesgo al sitio, a la ciudadanía, a los peatones, a los hijos. Entonces, ellos van a ser reubicados en la parte de salida a la palma, en el complejo deportivo de la Secretaría de Río Riola. Pero ahí es un inconveniente, ellos no quieren reubicarse allá, porque están inconformes, porque a unos guardan allá, a otros guardan. Están agiladas. Entonces, están pidiendo que se los ubique por este año en lo que es los carnales policiales. Entonces, yo les he dicho a ellos, entonces, los bomberos, y no de los municipios, ellos son autoridades del territorio, son quienes deciden dónde ubicarlos.